Eso es pariente, saludotes hasta la capital sinaloense 21 tenía chalito, por ahí un tema, mi compa, Edén Muñoz Luchamos plebes y dice, 3, 2 21 tenía chalito, le tocó nada al acero Cuentan que de muchachito, le encantaba tronar puestos Y al poco tiempo, eran despreces La capital no dormía, siempre me andaba despierto Vino chaná, te traigo, de Arturo Buen, en el evento Salio igualito, igualito, viejo Al estilo de aquel ojo, sentado en ola y enero Cuando lo traes en la sangre, ¿cuál es la opción que te queda? Dale hasta que tope, ya lo que te quiero Claves, radios y frecuencias eran parte de mi vida Me atuve a las consecuencias, no sabía dónde me metía Siento vivir, mi recio, mi vida La tierra trago al vuelo, a ver si no me hago dar La última yo se las cuento, no respondieron mis brazos Y vaya a la tierra donde al final alcanzo Todo lo que digas ahora, al fin ya estoy en la van Ojalá y sirva mi historia, me agarre el rollo, la raza No hay nada como familia y gracia La otra yo se las cuento, no soy yo La otra yo se las cuento, no soy yo Te vas a poner esto ¿Qué vas a poner esto? Que vas a poner esto ¡Vame bien! ¡Ándale, pareces! al menos ya vas a tu nevada